Y hoy nos vinimos a conocer a Buckingham, una estación de servicio muy famosa aquí en el estado de Texas. Veamos por qué es tan famosa. Buckingham fue fundada en 1982. Esta tienda está repleta de cualquier cantidad de mercancía relacionada con la ciudad de Texas. ¿Qué es tan famosa? Bucky's is a very big gas station that has a popular mascot. Bucky is a beaver with a red shirt and a red cat. All right, so Bucky's has a lot of food, coffee, and everything you need for your perfect travel. Bucky's is a beautiful beautiful thing. ¿Qué te lo veo? y miralo como lo hacen allá Bucky has a lot of merchandise in there and his face is everywhere in the store If you like this video hit the bell and subscribe